Hola que tal amigos, gracias por acompañarnos, el día de hoy vamos a hablar de la mafia del poder internacional y es que este tema del nuevo aeropuerto y la decisión en Santa Lucía ha evidenciado que hay un grupo de interés muy importante que ya sabíamos que está encabezado por BlackRock, pero que ahorita está realmente desesperado, están enloquecidos tratando en primer lugar de generar más desestabilización alrededor de esta decisión de irse por Santa Lucía y deshacerse de Texcoco, pero también están empezando a manejar información falsa y están tratando de presionar también a los mercados internacionales para que se alejen de México de eso vamos a platicar y vamos a iniciar de entrar con el mensaje de Andrés Manuel López Obrador sobre este tema y lo que les dijo, ya directamente sin cortapisas, sin tapujos a estos inversionistas o esta mafia internacional es el gobierno del pueblo y siempre va a prevalecer el interés general, lo que convenga a la nación les guste o no les guste, todo esto que crearon de ambiente, de zozobra, de miedo, de los mercados financieros imagínense el Estado mexicano, un Estado democrático de derecho, porque a eso aspiramos supeditado a mercados financieros ¿Quién manda? ¿No es el pueblo? ¿No son los ciudadanos? ¿No es eso la democracia? Ese es el cambio Entonces se acabó el predominio de una minoría y la vinculación de poder económico y poder político la toma el que el gobierno esté secuestrado solo al servicio de un grupo El gobierno es de todos representa a todos y yo estoy seguro que se va a ir entendiendo cuesta trabajo porque todavía no termina de desaparecer lo antiguo lo viejo lo anacrónico Con todo y dramatización el mensaje de Andrés Manuel con ese gesto final pero muy claro muy contundente y muy directo y es que entre mentiras y medias verdades también estas empresas que son las que se encargan de reportar y calificar a México y a todos los países han estado manipulando mucho la información presionando a Andrés Manuel a mantener el mismo esquema de trabajo que viene realizando el PAN y el PRI en las últimas décadas pero la verdad es que también se han venido colgando en sus interpretaciones vamos a iniciar primero con esta de un banco suizo UBS y su artículo un artículo escrito por Esteban Polidura invirtiendo en México y sobre todo haciendo referencia miren nada más lo que dice en este documento que es utilizado por inversionistas a nivel internacional dice así miren nada más la posibilidad de que el partido Morena que tiene la mayoría calificada en el Congreso pues que es una realidad incrementa la probabilidad de que un referendo público pudiera ser aprobado para que se modifique la constitución y de esta manera que se extienda el periodo presidencial de Andrés Manuel es decir que ahora que Morena tiene el Congreso impedirá este referéndum y todos los mexicanos estaremos escogiendo que Andrés Manuel se religiera eso es lo que dice este banco suizo este analista que supuestamente es guía también para inversionistas internacionales no sé de dónde sacan esta locura sobre todo porque Andrés Manuel lo ha repetido en varias ocasiones que él no se va a reelegir que él solo va a estar en la presidencia seis años que su prisa por trabajar incluso desde ahorita en su presidencia electa es porque los seis años realmente son poco tiempo para todas sus propuestas y por eso es que quiere empezar desde el primero de diciembre pero eso no lo dice este señor del banco UBS él empieza a crear una historia y desafortunadamente quienes no están viéndonos quienes no están tan informados de lo que sucede en México imagínense los chinos japoneses que invierten y leen este reporte es realmente la información la que les llega es muy preocupante que se manejen de esta manera y también esto es lo que han venido haciendo presionando presionando también las casas evaluadoras por ejemplo vámonos con Fitch Ratings que como no le gustó la decisión de Andrés Manuel de invertir en la refinería de privilegiar el mercado interno de privilegiar la autonomía energética y sobre todo la producción de las gasolinas aquí en nuestro país entonces le baja la perspectiva de a Pemex y no es tanto por la gran inmensa deuda que ya tiene Pemex encima que es la peor petrolera del país del mundo en este sentido la más endeudada la única prácticamente que perdió en el último trimestre en los últimos tres trimestres de este año en fin es un desastre financiero pero solo por una decisión que no le gustó a Fitch Ratings porque quieren seguir con este negocio internacional de que sigamos importando la gasolina y que le sigamos vendiendo lo más barato posible entonces baja baja la perspectiva negativa al país y también vámonos con otra vámonos con JP Morgan que tiene el riesgo país y resulta que también el riesgo país ha venido subiendo y el argumento son las decisiones económicas de Andrés Manuel López Obrador la incertidumbre económica que dicen se va a registrar en el país porque no saben hacia dónde se van a ir con Andrés Manuel presionándolo también en este mismo sentido porque las decisiones que ha tomado y los anuncios que se han dado son para fortalecer la estructura interna de México la inversión al interior el consumo al interior la inversión nacional y el que se quiera sumar internacionalmente también y sobre todo atendiendo los intereses nacionales no dejándose presionar por justamente lo que estamos viendo en el aeropuerto eso no les gusta a estas empresas que justamente son parte de esta mafia del poder internacional y que pues lo que hacen es presionar si no haces lo que yo te digo entonces te voy a bajar la calificación te voy a hacer un país más riesgoso voy a dificultar que puedas tú ir manejando tus créditos tus bonos todos tus instrumentos financieros en el exterior las empresas no van a querer venir y de todos modos pues todo se va a ir al traste porque ya no vas a tener cómo responderle a tu gente esa es la amenaza ese es el chantaje también hay que meter ahí el Fondo Monetario Internacional y todos estos organismos que son parte de este conglomerado de intereses en todo el mundo les digo ya ya estamos hablando de la mafia del poder a nivel internacional y bueno también otro por ejemplo ya que se tomó la decisión Moody's bajó el grado de calificación de los bonos de Texcoco esto presionando también para que el gobierno el futuro gobierno de Andrés Manuel pues los los pague los pague y los inversionistas sobre todo quienes compraron estos bonos vayan y le exijan al gobierno de Andrés Manuel que les pague los bonos a pesar de que son bonos a 10 años y algunos hasta 30 pues todo esto pues genera presión en el mercado y genera presión hacia el gobierno esa es incluso la estrategia de estos intereses Enrique Peña ya comentó que pues al cancelarse la decisión no al cancelarse Texcoco entonces Andrés Manuel tiene que pagar estos bonos antes de tiempo y todavía le cuelgan todavía como 5 o 6 años antes de pagarse entonces pero para lograrlo necesitan que los apoye Moody's necesitan que apoyen estas casas calificadoras y muevan el mercado en este sentido por eso también parte de la devaluación que se dio hoy fue por este ambiente que han venido generando estas empresas a nivel internacional con esta información falsa de que Andrés Manuel se quiere reelegir porque de alguna manera los inversionistas van armando rompecabezas con la información que les llega aunque sea información falsa o exagerada y ahora vámonos con las mentiras porque eso es mal que bien manipulado pero basado en algunos hechos reales pero realmente las mentiras ya también se han registrado por ejemplo estuvo circulando mucho esta foto de Nueva York en Times Square donde pues ahí se hablaba de que Andrés Manuel pues está dejando ir esta inversión multimillonaria pues como que tratándolo de exhibir sobre todo en los mercados internacionales lo que se reportó es que esta imagen es falsa porque realmente lo que está publicado es esto es la publicidad de Morgan Stanley y se dieron cuenta por el anuncio que está aquí y es de una película de rascacielos donde sale la roca en donde pues ya esa película ya pasó ya ni siquiera está en el cine es decir no es una foto del día de hoy y bueno ese es el nivel de las mentiras que se están manejando en redes sociales esta imagen la tuiteó por cierto Vicente Fox aunque ya sepamos el nivel hasta López Doriga está desmintiendo porque también surgió la información de que esta empresa Morgan Stanley que es justamente la que sale ahí en esta imagen que es finalmente un banco estaba retirando la calificación de la inversión cuando y lo aclara también el propio López Doriga imagínense nada más el tamaño de la mentira que ni siquiera es una calificadora entonces no tienen ellos la facultad sobre todo no tienen mecanismo porque no se dedican a esto a calificar a los países y que bueno pues ahí está finalmente también parte de las muchas mentiras que han estado caminando y tratando de desestabilizar al país lo peor de todo es que por perseguir sus intereses individuales están buscando lastimar a México y ya para terminar que eso también es lo que pudiéramos pensar en algunos nombres resulta que los 16 las 16 personas más ricas en México han incrementado su riqueza 21% nada más en un solo año en un solo año lo cual habla de la gran confabulación de intereses con el gobierno y que efectivamente el país realmente se dedicó a generarle riqueza a estas personas 16 personas tal vez un poquito más pero que se inflaron se llenaron de dinero mientras que el resto del país sufriendo para salir adelante sobre todo porque las decisiones como el aeropuerto de Texcoco se hizo para beneficiarlos a ellos a estas 16 personas que se han hecho asquerosamente ricas todavía en un año un grupo de 16 mexicanos se hizo 21% más rico concentrando una fortuna de 141 mil millones de dólares de dólares reveló el informe de billonarios reporte 2018 elaborado justamente por este banco suizo UBS y aquí habría también que preguntarnos qué tan cierto o qué tan falsa es la información que están presentando pero bueno realmente se ahorraron la polémica porque no dieron los nombres nada más dan las cifras y si se citan a los ricos de Forbes tenemos que obviamente los nombres que más saltan es de Carlos Slim que está en primer lugar de Germán Larrea Alberto Bailleres Eva Gonda de Rivera de Grupo FEMSA Ricardo Salinas de TV Azteca también Asunción Aramburu Zavala Juan Francisco Beckman Juana González Moreno Las Familias Servirge y estos nombres nos suenan mucho del Consejo Mexicano de Negocios se acuerdan muy bien de este grupo distinguido de empresarios que también era el que estaba boicoteando el triunfo de Andrés Manuel finalmente se tienen que someter al resultado electoral pero son los grandes beneficiados y son los que mueven toda esta información los que sacan imagínense sacando miles de millones de dólares porque no les gustó la decisión de Texcoco pues evidentemente genera balances financieros por todos lados esa es la gran mafia la gran mafia aquí que se conecta con la gran mafia internacional que es la que justamente a la que se hacía referencia el propio Andrés Manuel y que entendieron el día de hoy que las cosas ya no van a ser iguales y que a pesar de las amenazas de las calificaciones de los chantajes de que te vamos a quitar tu calificación de que ahora ya no te van a traer dinero desde fuera en fin Andrés Manuel va a tomar las decisiones importantes para México y eso significa también que las cosas van a cambiar y cambiar para bien porque al someternos a estos intereses internacionales hemos sacrificado mucho sobre todo sacrificado la liquidez la riqueza de los mexicanos porque si nosotros generamos y nos quedamos la riqueza no la pueden sacar del país y eso es lo que no quieren eso es justamente lo que no quieren los capitalistas estos que participan en estos grandes grupos y al contrario justamente eso es lo que desean Andrés Manuel para México bien amigos pues gracias por acompañarnos que tengan una excelente tarde y nos vemos más al rato